Bienvenidos, vamos a realizar estos hermosos guantes o mitones para colgar en el arbolito o utilizar en alguna decoración navideña. Sobre cartón de cereales vamos a marcar el molde por detrás. Ponemos cinta de papel, juntamos las piezas y con una lima dejamos perfectos los bordes. Con cuidado vamos frotando las piezas para darle movimiento. Cortamos pequeños papelitos con las manos. Juntamos las piezas con cinta de papel tratando de no perder la forma. Nos podemos ayudar con una bolita de papel que colocamos por dentro. Hacemos cartapesta. Una vez seco sacamos la bolita que pusimos dentro. Con masilla pasamos pinceladas finas dos o tres manos dejando secar entre mano y mano. Una vez seco lijamos la superficie. Con pincel duro o destarcir aplicamos masilla para lograr un relieve como si fuera peluche. Una vez seco pintamos con el color deseado. Dando dos manos dejando secar entre mano y mano. Tomamos dos tubitos de papel y los pintamos de negro. Esto es opcional. Aplanamos y los pegamos como se ve en el video. Colocamos cordón plateado con bolitas en las puntas y agregamos detalles para decorar. En esta segunda idea pegamos corderito o peluche en el borde. Y doblamos por dentro. Luego decoramos a gusto. Para terminar pegamos el colgante que lo podemos sacar de algún adorno navideño. Este es el resultado. Guantecitos para decorar en navidad. Fácil y económico de hacer ya que reciclamos materiales. Espero que les guste y se animen a hacerlo. No olviden suscribirse. Y muchas gracias por acompañarme.